Precarización, privatización, 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 privatización... ¡Ni una plaza no será privada! ¡Privatizar es precarizar! ¡Los empleados de servicio no se venden! 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 ¡La vamos a parar! ¡Los empleados de servicio no se venden! Hoy las empresas externas controlan el 52% de las plazas en los institutos de Cantabria. Más de 152 puestos que han pasado de ser públicos a ser privados. Los servicios públicos de limpieza se han convertido en un jugoso objetivo de empresas privadas multiservicios, a veces disfrazadas en un bien social, donde el único afán es la obtención de beneficios, a costa de los salarios y derechos de los trabajadores. No podemos entender que el Gobierno de Cantabria apueste por convertir empleos públicos estables en trabajo precario y temporal. Los empleados de servicio hemos pasado de ser esenciales en la lucha contra el COVID a ser privatizables. Es mucho lo que esta plantilla ha aportado en la lucha contra la pandemia. A veces sin los medios de protección adecuados. La Consejería de Educación ha decidido reforzar la privatización, realizando más de 50 contratos de refuerzo COVID a través de empresas externas. Mientras, existen 54 plazas vacías sin cubrir en los institutos de Cantabria. Desde hace años, sistemáticamente, no se han cubierto las bajas de los empleados de servicios, ni en tiempo ni en forma, retrasándolas hasta 14 días. Los que trabajáis en institutos sabéis de sobra de lo que hablamos. ¿Cuántas veces hemos tenido que hacer el trabajo de un compañero o una compañera? Ni siquiera con la pandemia se han realizado las sustituciones de forma adecuada. Esta actuación irresponsable ha provocado que incluso las empresas externas hayan suplido nuestras bajas. ¿Cuántos contratos de sustitución se han escartimado de la Bolsa Pública de Empleo y han terminado en la privada? Esta política privatizadora nos ha llevado a que ya solo seamos 137 los empleados de servicios en los institutos. La situación es de muy difícil reversión. Exige una respuesta clara de los y las trabajadoras. Y la habéis dado hoy vosotros. Primero recogimos 550 firmas de empleados públicos. Fue un primer paso. No fuimos escuchados. Hoy se lo repetimos. Los empleados de servicios no se venden. Se defienden. No a la privatización. Los trabajadores no estamos solos en esta lucha. En Madrid, Cádiz, Andalucía, las trabajadoras y trabajadores de limpieza están luchando contra las privatizaciones. Mandamos un fuerte abrazo a las trabajadoras del Hospital Gregorio Marañón. Que con su lucha han conseguido tumbar la privatización de sus trabajos. Ellas nos muestran que donde hay lucha hay esperanza. Así sí se logran las cosas. Aquí también hay luchas. Porque las políticas de privatización avanzan y aceptan a una multitud de servicios y categorías. Desde servicios públicos que gestionan fundaciones privadas, residencias, lavanderías, centros de día, etc. Y en la propia Consejería de Educación, que a la vez la privatización alcanza a más trabajadores. Profesores del prueba de refuerzo lingüístico contratados a través de TETES. Con sueldos de 285 euros. Los técnicos de educación infantil, a los cuales agradecemos el apoyo que nos han manifestado nada más conocer nuestra movilización. También queremos acordarnos de las manifestaciones en defensa de la sanidad pública que se están produciendo en todas las capitales. Aquí estamos. Hemos roto el silencio y tomado la palabra para poner las cosas claras. Se ha acabado externalizar nuestros trabajos y que sigamos en silencio. Ahora nuestra reivindicación está encima de la mesa. Agradecemos a los sindicatos y organizaciones sociales que han mostrado públicamente su apoyo. Sean todos bienvenidos a esta lucha. Pero eso sí, es el momento de que el Comité de Empresa y los sindicatos, todos los sindicatos, hagan propuestas a los trabajadores. No nos sirve con que solo un sindicato nos apoye. La situación requiere del esfuerzo de todos. Porque esta plantilla merece ser defendida. Ya no se puede mirar hacia otro lado. Es mucho lo que hemos perdido. Necesitamos la cooperación y la acción de todos ellos. Pedimos que apoyen nuestras reivindicaciones. Para la realización inmediata de la privatización. No queremos que se pierda ni una plaza más. Y que se negocie un plan de recuperación de plazas. Mediante las próximas OPEs y la Bolsa Pública de Empleo. No a la privatización. Los empleados de servicio no se venden. Se defienden. Muchas gracias. Gracias a todos. ¡Gobierne quien gobierne! ¡No se defiende! ¡Gobierne quien gobierne! ¡Gobierne quien gobierne! Público se defiende! ¿Gobierne quién gobierne? Los públicos se defienden. 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 ¿Gobierne quién gobierne quién gobierne? Los públicos se defienden. ¿Gobierne quién gobierne quién gobierne? Los públicos se defienden. ¿Gobierne quién gobierne? Los públicos se defienden. Se defienden. Se defienden. Se defienden. Ni una plata más a la privada. 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 A los públicos se defienden. Se despienden, se despienden, se despienden, se despienden. ¡Privatización! 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 ¡Privatización!